por lo bajo te lo saludaba y había una buena correlación de amistad pero siempre nos da una cosa no sé por qué a tú me saludaba y rafael no estaba al lado túnez cuando tú no se retiraba entonces que venía rafael a saludarme y decirme hoy te apoyaba un solo en tu huelga de hambre tú no estás solo todo eso me dio mucho aliento entonces el hombre que me informa a mí el hombre que me informa a mí en la prisión yo voy a ser justo y voy a decir la verdad y no voy a decir mentira el hombre que me informe me tiene informado a mí me da ánimo a mí a poder prorrogar y continuar mi huelga de hambre y mi rebeldía ante la injusta prisión que yo tengo es antunes cuando tú no me escribe y me dice que está aconteciendo conmigo con mi familia en los planos nacionales internacionales las marchas que está haciendo mi movimiento las protestas en las diferentes provincias como los cubanos dentro de la isla pero no me conozcan se identifican con mi causa con mi familia como me apoyan de los extranjeros como josé basurto vuela el avión de mano al rescate la isla con el nombre de una foto mía pidiendo libertad un muchacho joven te recoge 3.500 firma un día que fue capucho día para hablar me dedica a mí su campaña para congresistas y como el exilio son nueve como luis su vida fe y biografía accionista de la fundación cubana americana que fundaron el consejo para la libertad de cuba en la torre de la libertad aquí en miami el clc me había llevado a naciones unidas como me habían llevado la casa blanca como el presidente yo en el doble bus te dijo más de una hora hablar sobre cuba y entre cuba habló del padre de la patria carlos mandó el desespero ya que el grito de libertad el 10 de octubre y como aún en cuba en los montes en los pueblos en las ciudades en las montañas y aún dentro de las cárceles había móviles y mujeres que continuaban la lucha por la verdadera libertad donde se encontraban hombres como leonardo miguel brusón ávila óscar el día vice y marta veratriz roques cabello que en un futuro esos hombres que estaban exponiendo su vida a la causa de la libertad de cuba podrían ser los futuros líderes de un gobierno democrático dentro de la isla y que gozaban de todo el respeto el cariño y iban a recibir la ayuda del gobierno de eeuu y el mundo libre y que leonardo miguel brusón ávila es decir de patriota que se está inmolando por la libertad de cuba le pedían al señor castro que no lo dejara morir porque su muerte sería considerado un asesinato político y que la dictadura recibiría una enérgica respuesta del gobierno de los eeuu porque ese lema de brusón libertad o muerte en el lema que ya habían llevado en su lucha de la revolución de eeuu de las 13 colonias entonces como también el gobernador de la florida envió la carta la publicó en internet organizándose con con cuba con los cubanos con la libertad con mi persona y con mi familia y que libertad o muerte no serían mis últimas palabras que moverían cielo y tierra a favor de mi libertad chaval a los cubanos lleváis 80 años llorando y llorando pero jamás os reveláis imagino que por este lleváis y este reveláis y este seseo y este yeísmo y este arcaísmo de la lengua vos sois de la madre patria verdad por favor vos sois de la madre patria dime efectivamente y vosotros porque no os reveláis contra franco que os pateó el trasero durante 40 años y porque se metieron 40 años dando gritos y huyendo y se fueron para francia y se exiliaron por el mundo entero y hasta el rey se metió la corona en el culo y salió huyendo para cuba y después fue para francia exiliado y entonces qué hacéis llorando los mismos de izquierda que la derecha pero las izquierdas son mucho más malas dictadura dictadura hay un tergiverso la historia de una rebelión del pueblo español en los días de franco sí está mela por ejemplo está ahora el pueblo cubano porque dice que llevamos 40 años llorando 80 años tú sabes algo de historia por lo que bueno te lo voy a reclamar mira el pueblo cubano fue engañado por un tirano de los cines se viene luchando ya espera 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 más de mil y pico de cubanos desembarcaron en los primeros años del castrismo y fueron traicionados por los gobiernos del mundo y por el gobierno americano que los vendió como conejo a castro después 10.000 campesinos cubanos se levantaron en todas las montañas de cuba y durante 10 años sin pertrecho sin ningún suministro sin armas sin medicinas sin un médico resistieron a la furia de fidel castro de más de 200 mil militares cercando las montañas donde estaban apoyados por el imperio soviético y las armas que enviaba eeuu se las tiraba a las mismas tropas de castro luego más de 60 mil cubanos hemos pasado por las cárceles y hemos sido víctimas de todo tipo de atropellos y de tortura en lo que se llamó el histórico presidio político cubano y todavía seguimos luchando solo con la complicidad del reino de españa que es el primer garante en europa de la tiranía cubana que todos los españoles son comunistas el 90% entre otros y que se olvidaron de que el pueblo de cuba también desea ser libre como sois vosotros hoy los españoles ok estás equivocado el pueblo de cuba no apoya a ningún castro los españoles apoyan más a fidel castro y al comunismo que los cubanos los cubanos estamos cansados hastiados de la tiranía maldita del comunismo lo que pasa es que como mientras haya cómplices como el gobierno de españa no son los empresarios españoles mientras haya cómplices en europa mientras haya cómplices en américa latina y no sé fíjate si soy así que ustedes los españoles reconocen a la tiranía de la habana y no reconocen a la oposición política cubana no tiene su inversionista ahí europa reconoce a la tiranía pero no reconoce a la oposición no legitimizado nunca a una oposición entonces como podemos como podemos luchar contra un enemigo y todo el mundo detrás ellos se ponen de parte de la injusticia y no están de parte de la justicia ni de parte del pueblo de cuba ellos están salvando sus intereses que tienen sus inversiones en cuba que los castros lo han hecho favorecido a otros tipos de inversores que dan la oportunidad de invertir nuestra patria a costa del sufrimiento y el dolor de un pueblo pero Bagdijan imagino que tú seas de Azerbaiyán de Tayikistán de Turmenistán seas kurdo seas fardí porque ese no es apellido latino Bagdijan tú eres de los que hacen leche de camellas agrias eso por ahí por la mesa del Kurdistán no si fueras un verdadero preso político te quitarías la máscara un combatiente no se tapa la cara milagro esta se tapó la cara siempre y los talibanes se la tapan y se la tapa la gente de los comandos de las fuerzas especiales de Estados Unidos del Reino Unido y milagro los agentes de la CIA del M13 del M19 del Mochad del Chimbel andan en la clandestina en el anonimato entonces yo soy un traidor porque la tengo tapada verdad ay dios mio en España 70% están en contra del comunismo si yo me he dado cuenta fíjate que el PSOE lleva 40 años gobernando España como no con quien tú quieres que estás hablando te quieres que estás hablando con un imbécil ya nosotros estamos preparados nosotros estamos pasando bien la historia o sea no tú r8 yo te recargo pero tú das la cara pero que yo voy a y yo te estoy pidiendo recarga a ti pero hablemos con propiedad pero cuantas veces nos hemos revelado no se reveló el pueblo de Cuba hace dos años tres atrás en julio salieron más de un millón de cubanos y fue por gusto España apoyó a los casos mandó tanques y aviones inclusive le vendió material antimotines en España el rey Felipe VI hijo del matalefante le vendió a Cuba armamento antimotín para reprimir al pueblo entonces un hombre que se tapa la cara es un traidor y Fidel que nunca se la cubrió que era un patriota cuco malanga yo nunca escuché de brusón en Cuba pero ahora escuchándolo aquí después de tantas directas y su credibilidad este cubano tiene que trascender en la historia de Cuba tu bruto déjame decirte una cosa no me interrumpa que te voy a decir algo tú sabes que a medida que la gente se vayan comprando los superchap y yo tenga dinero para vivir y no tenga que trabajar más tú sabes que es el próximo paso que vamos a hacer tú y yo tú sabes que voy a escribir la historia del presidio político todas las vivencias nuestras vamos a escribir vamos a vender un libro y de ahí vamos a de ahí va un best seller y de ahí vamos a sacar plata vamos a empezar esta semana que entra yo te empiezo a tú me empiezo entrevistar ahí y te empiezo decir vamos a escribirla porque todavía hay mi memoria porque se va a perder todo eso si, ahorita hay opinión entonces lo que no se escribe se borra y entonces se olvida ¿cuántos apoyan que escribamos la historia de la oposición política cubana? la verdadera historia del presidio político quien fue patriota quien fue Chivas y quien... vamos a poner todo con el pan con jamón al instructor todo el que fue pájaro, pájaro y el que fue bubarrón, bubarrón y el que fue Chivas, Chivas quien... muchachos es un best seller lo que vamos a hacer empezamos la semana que viene a quien le decían pecaíto, pecaíto no es la bolita vamos a ponerlo ahí dale Jonathan ojalá aparte de aprender de historia aprendieran a hablar el español correctamente bueno ahí tenemos a Armando Domínguez González en Costa Rica un patriota hermano de Carlos Jonathan Jonathan quien tiene que aprender a hablar el español correctamente nosotros nos estábamos cubanos, nosotros no hablamos español Jonathan somos nosotros los que tenemos que aprender a hablar español correctamente si o no Raidel Ramírez Juan Carlos Montesino aparte de hablar tiene que Montesino Marcelo Castellano yo tengo que informarlo verdad que bueno Marcelo Castellano los dominicanos lesbio milanes y hacen los dominicanos hay muchos dominicanos que hablan con muy buen acento sobre todo la gente del Cibao los dominicanos hablan muy parecido a los santiagueros a Santiago a la gente de Santiago es Cuba Marcelo Castellano soy argentina Marcelo es hombre o es mujer no no si estoy hablando aquí venir a hablarme aquí de los castros y venir a hablarme aquí de los castros y Franco le pateó el trasero 40 años fusiló 5 millones españoles y no pasó nada y tenían frontera con Portugal tenían frontera con el Reino Unido al norte había cruzado el Canal de la Mancha tenían frontera con Francia con Andorra con la Vía con San Marino y no hicieron nada y tenían dinero y tenían todos los partidos políticos en el exilio y en la clandestinidad y no hicieron nada y Franco era un dictador de derecha un niño de teta al antes Videl Castro no, Franco era nacionalista y nunca pasaron hambre ni supieron lo que fue miseria ni tuvieron libreta y Franco desarrolló la industria creó lo que es la España moderna y todavía le tienen odio fíjate que lo sacaron hasta del valle de los caídos los comunistas sinvergüenza esto Franco lo que combatió el comunismo mira ahora como se han entregado ahí con las patas abiertas no, y si todavía tienen democracia es porque los generales son franquistas todavía si no ya se hubieran amado al rey a la reina Sofía a la infanta Carlota y a los infantes de Carrión hasta el mío sí lo hubieran sacado de la tumba con las hispanas con las espadas tizana y colada deja la bobería con nosotros si hubieran comido arrocinantes con una caldosa del hambre que le hubieran metido los comunistas mira que el capucho es un imbécil no, los ingleses le quitaron un altar y en Trafalgar los cojo Nelson los barrió y la Liga Santa y la Armada Invencible se los metió al pico si no fue por franco ni jabón ibérico ni bellota ni la aceituna la conocieron muchachos pero voy a tener que llamar a la hija mía para que venga a buscarme quédate aquí muchachos, mañana te vas bañate, coge una colcha, haz café, haz un café con leche, tómate un jugo te vas mañana, come panqué que tengo ahí porque el flan te está haciendo daño coge panqué que traje con queso marco cruz marco cruz un saludo para ti felicidades para los argentinos juan carlos montesinos otro enamorado más no está todavía marco cruz marco cruz por qué crees que cuba está marco no creo que tú seas comunista no me venga con la historia que el Che Guevara era el libertador de América que ese ha sido el asesino más grande que cuba dio tiene en su haber más de 3500 cubanos fusilados si pero Fidel Castro lo hizo ciudadano cubano era argentino, ni era médico tampoco no hemos podido comprobar que era médico, no se graduó nunca cuba está hundida porque llevamos 60, te voy a explicar cómo funciona tú que eres argentino que no conoces esto es sencillo porque no hay dueño porque el estado se hizo dueño de toda la economía y creó un latifundio estatal económico y entonces nada tenía dueño y al nada tener dueño todo el mundo hacía y disponía no había control fiscalización quien vela por las cosas el dueño Cuba no está un día por el comunismo está un día porque el comunismo de Fidel Castro nos ha permitido la iniciativa privada es todo ya ellos hoy con el comunismo si quisieran con ese sistema comunista levantaban la economía del primer mundo pero que dijo José Martín otra cosa una nación se hace rica pero de pequeños y medianos pequeños y medianos comerciales no es la difundia del estado claro pobrecen la nación y matan de hambre a los pueblos imagina que llegue mi ley ahora y decomise todo el ganado de Argentina no deje nada en La Pampa, ni en Neuquén, ni allá en la Patagonia, ni en Río Negro y ya los argentinos ahora todas las vaquerías son del pueblo y ahora tú dices no hoy no voy a ordeñar vacas que voy a embarrarme yo de caca y vaca el único que se va a levantar a las 2 de la mañana bajo una nevada a ordeñar la vaca para que el terreno no se mame es el dueño que es el que le duele pero te va a doler a ti que eres un piquetero que te dan los comunistas un cheque para que estés piqueteando allí frente a la Plaza Roja ustedes creen que están hablando con un bobo Sandra Cortés Carrasco y tú quién eres Sandra quien se escribe con q u i n primero aprende a escribir y después pregúntame es una fábrica del comunismo a ella le gusta el nombre y la misteria Sandra Cortés Carrasco porque te encapucha porque me da la gana Juan Carlos y porque el zorro se tapaba la cara alguna vez el zorro se quitó la máscara y Dicturpin se la quitó y el tulipán negro se quitó la máscara y Ruben Jus siempre nos lava encapuchado y Tock y por qué yo tengo que quitarme la máscara si yo no te he insultado Sandrita ARS 5000 yo imagino que no sean dólares no? no son dólares son 5000 pesos argentinos eh? pero a todas maneras se te agradece gracias mi hermano son dólares no? no 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 son pesos argentinos gracias gracias no me digan que son bolívares Juan Carlos Montesinos porque eres cobarde Juan Carlos tiene la pregúntale a Juan Carlos soy chilena eres chilena ven acá serás de la izquierda resentida de los que dicen que Pinochet fue un asesino que de hecho lo fue Fui a donde? y fuiste a Cuba Sandrita y dime que te pareció el paraíso del proletarado mundial aquella nación que iba a ser el ejemplo para que el partido de la unidad nacional del doctor Salvador Allende lo pusiera en Chile que te pareció? te gustaron las colas? los apagones? eh? por alguna caselea tuviste el periodo en Cuba? encontraste almohadilla sanitaria? o tuviste que ponerte un trapo? que comiste? con que te cepillaste los dientes? con tierra y ceniza? tu no sabes que el comunismo lleva al hombre a una condición poco menos que una bestia que cuanta porquería y cuanta cosa existe te obligan a comer para vivir que es un canibalismo espiritual donde todo el mundo se come a todo el mundo en aras de sobrevivir porque son los apagones? es sencillo porque el encapuchado le quitó las termoeléctricas a todos los ciudadanos que la tenían porque el encapuchado le quitó los puertos importadores de petróleo a los dueños y decomisó las navieras que traían petróleo para Cuba porque el encapuchado le declaró la guerra a los americanos y le quitó las 4 refinerías por eso son los apagones porque más? no había apagones en los 80 porque la refinería los soviéticos los hacían gratis en Cuba y traían el petróleo regalado a cambio Fidel Castro llenaba de guerrilla América creaba un movimiento subversivo en el tercer mundo que se llamó la OSPAL y mandó miles de tropas para África a defender el imperio petrolero de Rockefeller en Cabinda y de los rusos allá en el Congo digo ¿de qué es tu cuento? hablas tu niño ah llevaste tu cosa pero para que la llevaste si vas para el paraíso donde hay de todo donde la bachelet decía que ese era el paraíso si tuviste alguna inclinación y deseo sexual yo no creo que te hayas ido a Cuba sin condones porque allí sales preñada allí no hay condones y que tú creías que no tenía cultura si lo único que Fidel Castro nos dio fue acceso a la educación lo único claro nos enseñó a escribir para que escribieron a favor de la revolución nos enseñó a la E para que leyeramos que la palabra revolución nos enseñó a escribir para que pusieron la E, la D, la E, la L que dice Fidel ya Sandra Cortés Carrasco, Fidel le dio todo Fidel nos quitó el único tesoro que tiene un pueblo, la libertad sin libertad sin libertad la vida no tiene sentido nada más y nada más nos dio salud, educación y un país bueno te voy a decir Sandrita que no te voy a quitar no te voy a quitar la razón en algunas cosas pero hoy no tenemos hospitales Fidel nos dio educación y salud porque los soviéticos lo pagaban todo y los hospitales que había en el 90% se los quitó a los dueños o sea Fidel con una banda de delincuentes armados le puso un fusil al dueño del hospital que cobraba 2 pesos 50 kilos por atenderte a ti y le dijo al pueblo si no me lo das te fusilo esto es... la base de todo la base de todo la base de todo limonada cubana limonada cubana es la base de todo esto no se lo toma nadie aquí el corazón del imperio no pero Bruzón independientemente de eso siendo anticomunista el tipo la ignorancia el tipo tiene razón el limonada base de todo es el que fija las vitaminas del cuerpo lo que pasa que la gente no sabe nada de eso pero el tipo está la vitamina C a partir de que el ácido ascórbico fija se distribuyen y se fijan todas las vitaminas aparte de eso es verdad lo que dice él usted tiene un limón hace un jugo, un refresco todas las arterias controla el peso la grasa y le echo un poquito de limon le da un gusto riquísimo hace un jugo de melón le echo un gustico de un poquito de limón hace un jugo de manzana si no le echa un poquito de limón se pone el brillante un batido de plata un batido de plata quien es el india tuve de aquí usted usted es el india tuve a mi me quedé ya en quemar como el india tuve de ahí en la banda en mi casa ahí me dijeron candela en mi casa para sacarme quemado de ahí ahorita me ahogo entonces los acusé ahí mira a esta muchacha mira a esta muchacha mira a esta muchacha mira mira yo no soy hombre de decir estas cosas pero de cuando la digo mira como se llama la muchachita esta que está aquí como se llama ella era la ara no era sanabria no sandra cortez carrasco estas ahí todavía sandrita sandra estas ahí te voy a contar que pasó que nos hizo fidel no te preocupes pero déjalo ahí tú verás ahora como lo voy a pelar el moño dice una décima cubana un guajiro de las villas vecino de Santa Clara una ciudad en el centro de la isla donde estaba el icónico Che Guevara seguramente tú sabes eso daba un ojo de la cara porque se fuera batista el mismo guajiro bruto y terco con un mulo perdió las tierras y el mulo perdió las tierras y el mulo y ahora da el ojo de allá atrás porque se vaya fidel eh porque dijo en la reunión batista nos puso un yugo pero fidel vino y nos quitó el yugo los bueyes y la tierra y nos dio con la garrocha y el látigo el hijo de puta más grande que dio Cuba se llamó fidel Castro ese hombre es el causante de miles de cubanos fusilados de miles de cubanos que se agarraron en el mar huyendo de la barbarie del comunismo cuatro millones de cubanos se han tenido que refugiar en las naciones del mundo porque en su tierra no encontraron lugar para construir un sueño una familia con libertad con anhelos y esperanza eso es lo peor que le ha pasado a Cuba gracias a ese personaje Venezuela está hundida y Nicaragua también y hoy Bolivia va por el mismo comunismo y América Latina es una desgracia Fidel Castro es el causante de que cuatro millones de chilenos fueran masacrados por la barbarie de Pinochet porque si Fidel Castro no existiera Salvador Allende jamás habría impuesto el comunismo allí y hoy las madres chilenas no estuvieran enlutadas Fidel Castro es el culpable de la represión en la Plaza de Mayo Fidel Castro es el culpable de más de doscientos cuarenta mil muertos en la Guerra Civil del Salvador en los días del gobierno de Alfredo Cristani Fidel Castro es el culpable de la muerte de los guatemaltecos en la guerrilla guatemalteca Fidel Castro es el culpable de los muertos por el sandinismo más de quinientos mil nicaragüenses murieron en la guerra fratricida entre los contras y el ejército sandinista Daniel Ortega Fidel Castro es el culpable de la muerte de la gente en Granada Fidel Castro es el culpable de la muerte de millones de angolanos cuando apoyó el régimen primero de Agustino Neto y luego de José Eduardo dos Santos ¿De qué tú hablas aquí? En Panamá lo que le digo Flores ¿De qué tú hablas aquí? Francisco Flores El único que se la paró bonito fue Flores No, y Violeta de Chamorro también No, 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 Francisco Flores fue que bueno, eso le cayó los dientes y todo allí y le tomó el agua a Mireia Moscoso le dijo mocosas le tomó el agua se cogió el vaso de la Presidente y se tomó el agua a la Presidente y los dientes se le cayeron pero qué rico qué rica está esta limonada Te voy a responder Sandra porque el bloqueo que no es bloqueo es un embargo pero bueno vamos a llamarlo bloqueo no no es prerrogativa del gobierno de los Estados Unidos es algo que los exiliados cubanos ganaron y por sus méritos y por su trabajo por su tesón lo llevaron y lo hicieron ley y es ley del Congreso de los Estados Unidos el embargo estadounidense que los Castro llaman bloqueo no es prerrogativa del gobierno de los Estados Unidos no es prerrogativa del gobierno de los Estados Unidos es ley en el Congreso de los Estados Unidos y fue ganado por la voluntad política y la moral de los exiliados cubanos que Fidel Castro arrancó de su tierra la ley de ajuste cubano no es un plumazo presidencial de las administraciones norteamericanas es ganado por el pueblo de Cuba para buscar un lugar de refugio a las personas que no cabían en Cuba el pueblo de Cuba al pueblo de Cuba no lo tiene bloqueado el gobierno de los Estados Unidos fue el exilio político cubano quien ganó ese derecho y lo hizo ley y lo llevó al Congreso es el pueblo cubano el que ha bloqueado la tiranía el pueblo cubano que vive en libertad los representantes cubanos que tenemos en el Congreso de esta nación y lo hicimos ley ¿por qué? porque hoy después de 65 años de odio de fusilamientos de tortura de exilio de cárcel de prisión de muerte de despojo de ruina política económica y moral al cual el castrismo ha sometido el pueblo de Cuba todavía no hemos tenido ni siquiera una disculpa por tanto odio por tanto rencor y quiere la tiranía engañar al mundo con los llamados fuentecitos de amor llamando odiadores a los que un día fueron odiados llamando represores a los que un día fuimos reprimidos llamando traidores a los que un día fuimos traicionados llamando emigración a los que un día fuimos exiliados por la barbarie de Fidel Castro el embargo no está puesto por prerrogativa ni del Congreso de los Estados Unidos ni de la Cámara ni de los congresistas ni tampoco de los presidentes americanos fue la moral y la dignidad de los exiliados cubanos que lo hizo ley y lo llevó al Congreso y el pueblo de los Estados Unidos lo refrendó y para quitar ese embargo lo tiene que quitar el Congreso de los Estados Unidos y hay una cláusula que dice que solamente se levantará el día que el pueblo Cuba recupera la democracia la libertad haya pluripartidismo y hay elecciones libres el día que hay una transición de la dictadura a la democracia es el pueblo cubano el que tiene embargada la tiranía ok no lo puede quitar el presidente de un plumazo porque no es prerrogativa de él sino ya Biden o Obama lo hubiesen quitado como dice la tiranía no no es el gobierno americano que tiene ese embargo es la dignidad del pueblo cubano exiliada es la dignidad de un pueblo un pueblo mancillado es un pueblo que votó ahí en su patria un pueblo que tiene miles de fusilados que está aquí desterrados de su tierra no sigan engañando al mundo ellos fueron los rodeadores los que han sacado a los cubanos los que quieren quitar la ciudadanía a los cubanos que le corresponde por naturalidad por haber nacido ustedes que es lo que busca la tiranía con esto que busca la tiranía con esto pintarse frente al mundo como la víctima pintarse frente al mundo como la víctima utilizar la resentida izquierda latinoamericana para utilizarla como tribuna lo que quitarle a un pueblo porque no en su país sus derechos ciudadanos que usar eso una relación jurídica política constitucional quienes se creen ellos que son yo soy cubano por nacimiento porque nací ahí porque tengo un sentido de pertenencia a Cuba a mi patria a la tierra de mis padres de la tierra de mi ancestro y mis hijos son cubanos hasta la séptima generación aunque no están dentro fuera de Cuba porque así lo recoge la constitución republicana de 1940 es como eso criminales asesinos a negocios que han matado a libertad de gran pueblo te van a decir que ellos tienen el derecho de que tú seas ciudadano quitarte la soberanía no chicos que hagan lo que les den la gana yo les quemo todos los pasaportes y por vergüenza y dignidad los cubanos no debemos viajar ahí así mismo debemos hacernos todos los pasaportes y quemarlos somos cubanos por nacimiento y mandarle un mensaje a Canelo oye no vamos a ir más allí hasta que no te bajes el poder ya entonces nosotros podemos también hacer presión desde el siglo a los políticos como es decirte de Estados Unidos que si no tienen en su agenda el caso a Cuba y nosotros no tenemos votos tanto a los demócratas como a los republicanos le decimos distinguidos representantes al Congreso de los Estados Unidos senadores y gobernadores y al futuro presidente candidato a la presidencia sea Donald Trump por el partido republicano o sea John Biden por el partido demócrata o sea quien sea nosotros la comunidad de exiliados cubanos en nuestro derecho como cubanos libres les decimos que tenemos una parte esclava una parte secuestrada privada de libertad y derecho que nuestro pueblo se muere de hambre los vecinos que nuestro pueblo se muere de hambre y si ustedes no van a tener en su agenda el caso Cuba para dar una solución a la problemática cubana que el problema no es el problema el problema es que solución le van a dar entonces nosotros nos reservamos el derecho de abstenernos al voto sepan ustedes que amamos a América y estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra patria adoptiva que es América que abrió los brazos como una madre para recibirnos pero nuestra patria nuestro sentido de pertenencia esa isla del caribe perla del caribe Cuba la patria que nos vio nacer y que tenemos un compromiso con nuestra patria nuestro origen de nacimiento con nuestro pueblo y con nuestros ancestros de regresar a la patria en un día que los desterrados vuelvan a la patria y que las palmas aplaudan con sus pencas el regreso de sus hijos a la tierra prometida que es Cuba le pedimos encadecidamente con todo el respeto que merecen los representantes los distinguidos senadores y gobernadores y el alcalde de Miami de la Florida al candidato presidencial que tenga en cuenta que habemos y estamos un sin número de compatriotas cubanos desterrados en nuestra patria privados de libertad en nuestra isla y que deseamos regresar a la patria que nos permita y nos ayude y nos auxilie a obtener la libertad de nuestra amada y querida y sufrida patria cubana y que nos permita llevar a Cuba la libertad gracias muchas gracias Juan Carlos Montesino porque los yanquis no bloquean a China es que los yanquis no han bloqueado a Cuba Cuba comercia con 200 con 197 naciones del mundo en México en México venden todo lo que venden en Cuba y en Canadá también Chile no la tiene bloqueado en la vía alboríes comunista Venezuela tampoco ni el gobierno de Colombia ninguna nación en América tiene a Cuba bloqueada Canadá es una nación del primer mundo España y la Unión Europea comercia toda Europa con Estados con Cuba toda Rusia toda Asia Japón porque no hay nada en Cuba que vayan a comprar a Japón tecnología del primer mundo además no es el gobierno de los Estados Unidos quien tiene ese embargo ese embargo como te dije lo ganó el exilio histórico cubano como también ganó eso que envidian los latinoamericanos que es la ley de ajuste cubano que es ley en el Congreso tampoco se puede quitar la puede quitar el Congreso y para que el Congreso la quite tienen que votar escucha esto para que una ley en los Estados Unidos la quite el Congreso y la ponga el Congreso tienen que votar dos tercios de los Estados dos tercios de la Cámara dos tercios del Senado tiene que firmarla el presidente el presidente de la Corte Suprema el vicepresidente el presidente y el speaker si no no es ley en el Congreso de los Estados Unidos fíjate el poder y la simpatía que el pueblo de Cuba ha ganado en Estados Unidos que más que los cubanos estarle agradecido a los americanos pienso que los americanos están más agradecidos con los cubanos porque los cubanos han construido Miami y hemos enriquecido la cultura de los sajones Miami es la cuarta ciudad más rica próspera y opulenta del mundo hecha por el pueblo de Cuba en libertad ahora la pregunta que yo te hago que habríamos hecho los cubanos en Cuba en un régimen de libertad de derechos y deberes constitucionales si en el exilio sin un centavo que Castro porque déjame decirte señorita Sandrita cuando los cubanos salieron de Cuba Fidel Castro no les permitió llevar ni siquiera el álbum familiar para irte de Cuba tenías que dejar hasta la sortija de matrimonio en el aeropuerto sino no te dejaba si tenías una colección de obras de arte si no se la dejaba no podía salir es que los libros que eran de editoriales de renombre no te las dejaban traer y nos mandó con una mano delante y una detrás y en medio del dolor del sufrimiento del despojo de la pobreza el pueblo de Cuba llegó a los Estados Unidos a vivir debajo de los puentes como los refugiados en los campamentos hoy de Gaza como los refugiados palestinos como los refugiados birmanos como los rebeldes chiíes como zunitas y alaguitas huyendo por el mundo de país en país haciendo comida colectiva caldo y así comenzaron los dueños de las empresas cafeteras más grandes del mundo son cubanos y empezaron en los estados unidos comprando un paquetito de café haciendo su mezcla con un molinito tostando en el patio una casa en realidad envasando los en papelitos periódicos iban a los trabajadores y decían mira el mismo café soy yo y así hicieron los dueños de las grandes marcas de productos cubanos de las empresas de las constructoras de las funerarias de renombre en Cuba y llegaron aquí y reprodujeron íntegramente Cuba en el exilio enriquecieron la cultura anglosajona hasta crearon un dialecto distinto que se llama Spanglish una mezcla del cubano criollo con el con el inglés de aquí del sur de la Florida hemos sido refugio no solamente para nosotros aquí llegó la exiliada comunidad venezolana esa que el chavismo apoyado por Castro votó y desterró su país aquí llevaron los hermanos chilenos huyendo de la dictadura de Pinochet aquí llegaron los sandinistas sin nadie fueron acogidos por nuestra comunidad aquí le hemos abierto los brazos a todas las naciones del mundo gracias al exilio cubano hoy el sur de la Florida de la Florida toda desde la costa de Cayo Hueso hasta Nueva Jersey es un refugio un santuario de libertades para todos los que han venido a esta tierra huyendo de regímenes opresores que te pasa a ti que habríamos hecho en Cuba en democracia en libertad si éramos la 22 economía del mundo si teníamos la renta per cápita más alta que España dos veces más alta que Francia más alta que Italia y una vez más alta que Suiza y una vez y media más alta que Austria si fuimos la nación más rica de este mundo éramos la azucarera del mundo teníamos la mayor masa ganadera per cápita del Caribe una red y un cuarto por habitante inmensa cantidad de automóviles de lujo corrían todos los años en Cuba primero con los Estados Unidos la pobreza de nuestro pueblo era 14% indigente y un 32% entre indigentes y pobres el resto de la población cubana era clase media clase media alta o magnates burgueses de qué tú hablas chicos y con Castro lo único que hemos comido es piedra miseria hambre represión muerte teníamos 6 cárceles antes de Fidel Castro y hoy con el castrismo tenemos 270 cárceles convirtió convirtió las escuelas los coarteles en escuelas hizo de Cuba una cárcel gigante sembró el terror acabó con la iglesia con la fe con la familia destruyó la creencia desde nuestra cultura africana sincrética hasta nuestra cultura cristiana española católica arrasó con todo le quitó todas las propiedades a la iglesia votó de Cuba todos los curas todas las monjas y todas las órdenes desde los jesuitas hasta los domicianos hasta las carmelitas descalzas arrasó con la sociedad civil infiltró la masonería golpeó a los homosexuales por ser homosexuales los arrastró por las calles censuró la prensa censuró el intelecto no te permitía no te permitía siquiera oír música en Cuba la negra Mercedes Sosa estaba prohibida en Cuba no se podía oír a Facundo Cabral en Cuba era prohibido oír a Fito Pai inclusive hasta Roberto Carlos Fidel Castro lo prohibió en Cuba Celia Cruz Celia Cruz Manzanero nada de eso se podía ir en Cuba ni a Pelorio Sumar de que tu habla chica murió con el dolor de no regresar a su barrio nunca no se que es cual es la confusión te cogía masticando un chicle te metía dos años en una cárcel si te cogía con el pelo en la calle la policía de Fidel Castro lo que pasa es que eso lo quieren esconder hoy hoy los odiadores somos nosotros después de haber cometido una barbarie un genocidio contra el pueblo de Cuba Luis Cabrera cobarde eh permiso Luis Cabrera ahí te veo con un traje bien bonito eres tú verdad ahí te veo con un traje te ves con el pelito pintado permiso no me interrumpa maestro un momento Luis Cabrera el cobarde soy yo que cosa es nones Luis Cabrera Luis Cabrera quien es el cobarde Luis Cabrera quien es el cobarde Lara el arco maestro tengo mil dólares para el carrito de brusón gracias hermano que Dios lo bendiga no 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 Luis Cabrera eh tú no esa no es la pregunta usted no me puso ahí porque usted se tapa la cara quien es el cobarde quien es el cobarde porque no te voy a comer hijo quien es el cobarde también soy un cobarde para ti Juan Montesino bueno a los dos les voy a decir que primero aprendan a escribir la palabra cobarde y después vengan a chismear aquí cobarde se escribe con vez de burro ninguno de los dos sabe escribir arriando, vayan primero a la escuela y después vengan a meterse a chivar arriba, arriando de aquí si no sabes escribir ni la palabra vienes a hablar aquí, por favor ah no, no, ya no lo rectifique cobarde y alevosos son aquellos que le besan la mano al tirano que lo azota a ver, a ver, a ver no somos cobarde besan la mano y lamen los pies del tirano que lo azota está aquí Davidcito aquí estaba Davidcito el amigo nuestro cobarde, ingratos, alevosos y criminales son aquellos que le besan la mano al lago que lo azota con el lago ahora que se ha puesto y le besan los pies al tirano Sandra Cortés Carrasco, mejor da la cara y dice que son continuidad, continuidad de qué? de la miseria, del hambre, de la desgracia, de una isla cárcel un pueblo que se nos muere, continuidad de un holocausto, de un cementerio vivo hasta cuándo llega la desvergüenza de los cubanos es que estos son latinoamericanos y no son de Chile no, 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 son de Chile, son de la izquierda resentida esa que sienten nostalgia por el comunismo todavía Juan Carlos Montesino, entre ustedes se convencen, está mal escrito, convencen dale para primaria, convence, se escribe con C de Coco para arriba, para primaria, papi dale, dale bocha machete que son poquitos dale machete, machete que son poquitos dale no, 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 es que a mí me gusta humillarlos así hola desde Estados Unidos Raciel Tomás González dale machete, machete que son poquitos mando a la manigua ¿sabes lo que es el último mambí? el último mambí es el que resiste hasta el final el que está dispuesta a morirse por la libertad ¿cuál fue el último mambí que hubo en Cuba? es que tú no sabes el último mambí todavía existe todavía bueno, el último que era mambí mambí no, no, el último mambí es que se resiste el pie contra la tiranía el mambizado vive todo oye, como está, está muy rápido ahora es que hay gente aquí yo voy a hacer una pregunta voy a hacer una pregunta y los jóvenes del 11 de julio ahí están los mambí del siglo XXI ahí están los mambí los vecinos, los vecinos ahí dicen nada pero bajito no, el que va a tener miedo aquí el mismo miedo que sentía en Cuba no, hay un país sin miedo un país de ley los vecinos, los vecinos ¿dónde está en su propiedad privada? yo sé, pero no dale machete escorpión hay revolución cubana para rato claro que sí está aquí en el exilio somos nosotros aquello es una tiranía aquello es una tiranía como miserable aquello no es revolución es una tiranía la revolución de manteca la del partido republicano mantiene el 24 de febrero si está obligada está llamando a los cubanos a formar filas es la hora del recuento no, 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 yo tengo aquí tres ya no me he comido ninguno no, no, no te quiero decir nada no, no, comételos tú estoy dándole machete que son poquitas escorpión cubano muchos delincuentes el 11 de julio presos todos de verdad que todos son delincuentes esa es una pregunta y el muchacho que puede y el muchacho que vino de Miami que estaba en Santiago que fue a ver a su abuela que estaba en un portal lo cogieron también es un delincuente está preso y el cubano que vivía en Alemania que en Santa Clara filmó y le echaron 15 años por filmar también es un delincuente de verdad a saludos de Curazao a ver, eres de Curazao a ver, a ver aquí Curazao saludos de Curazao eres de Curazao Mohamed este ver acá ¿cómo no te entiendes si él no habla español? Mohamed Ali saludos de Curazao no, Curazao es territorio de Holanda ahí está Bonaire Wellington Curazao Aruba creo que también ¿no? sí eso es capital de Antillas Holandesa yo estuve allá eso está cerca de Isla Margarita Venezuela es un emporio petrolero brusón sí esos son atracaderos de las grandes navieras petroleras del mundo hay una cantidad de dinero son cuatro islitas así que caben en una esquina de La Habana y tienen más dinero que toda América Latina mira a favor qué potencia están la cultura la educación que tienen ven acá escorpión cubano y a Fidel Castro porque si Fidel Castro fue a un cuartel y mató mató 28 guardias heridos 17 ¿quién es más delincuente? los muchachos de 11 de julio Fidel Castro que era un asesino que fue a matar guardias fue a un hospital y pasaron a cuchillo todos los guardias ¿quién es más bandolero? estos muchachos Fidel Castro dime espere tu momento estos muchachos eran unos delincuentes que hicieron se robaron un colchón de una ferretería ok están presos por delincuentes bueno y Fidel Castro era un asesino fue a un cuartel a matar guardias infelices que no tenían nada que ver con Batista ¿por qué no fue a Palacio a matar a Batista? dime tú a ver si se lo demostraron e hicieron algo bien presos están bueno y Fidel Castro también estuvo bien preso Fidel ¿sí o no? denme a el escorpión cubano a ver vamos para allá para el escorpión a ver escorpión no me escriba nadie escorpión entonces estuvo bien preso que a Fidel Castro le sacaran un huevo en el moncada dime entonces Fidel se merecía que le sacaran que Chaviano le sacaran el huevo en el moncada ¿sí o no? porque fue a matar guardias inocentes a tiro o era violento ese Fidel Castro ah él era un revolucionario ¿dónde hay más crimen? ir a matar guardias en cuartel o robarse un paquete de pelle de un negocio de los Castro para comer de hambre a ver Montesino tú este que está escribiendo ese es el problema que yo no aguanto en un debate con la capucha porque la capucha es es Mohamed Ali ¿quién le aguanta una pelea a Mohamed Ali? nada el capucha es te mató ya ya el capuche con el capuche no hay nada ah Fidel era un revolucionario y un ladrón también ¿no? ah los revolucionarios son ladrones porque Fidel le robó toda la gente en Cuba tú sabes lo que es coger y llegar y decirte mira esta vaquería tuya que viene del tiempo de España los ancestros de esta vaquería tuya salieron el 2 de agosto de Palos de Moguer de allá de Canarias en la en la pinta que comandaba eh 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 Rodrigo Pinzón los hermanos Pinzón Rodrigo Pinzón en la pinta venía yo un canario que se llamaba Pito González y él heredó por mandato del rey de España que era el dueño de esta tierra una tierra y se hizo ganadero y Fidel Castro vino y se la quitó con una pistola Fidel Castro para ser revolucionario era ratero también mala paga de 1200 millones le cogió a España no le pagó 700 millones al Reino Unido no le pagó 1100 millones a Japón no le pagó 3000 millones a Francia no le pagó 700 millones a México no le pagó 800 millones de Argentina ni este peso hubieron los argentinos no le pagó ni a Gartieri ni a Macea ni a Ferenzano ni a Fito Pai ni a nadie mala paga ratero asesino él era un revolucionario ah mira tú era un revolucionario Juan Carlos Montesino cuánto te pagan los yanquis me pagan menos que lo que pagaron los soviéticos a Fidel Castro dieron 32 mil millones de rublo transferible 22 mil millones de dólares nunca la CIA me va a pagar esa cifra Fidel es el caballo y Raúl era la yegua estoy de acuerdo contigo ¿verdad Brunson? sí ¿quién era la yegua? la yegua la yegua Raúl y Fidel el caballo estamos de acuerdo era una pareja de quino los dos la gente decía abre la pata la yegua que ahí viene el caballo la gente decía abre la pata la yegua que ahí viene el caballo la gente la gente el muton el peluche mi hija yo no tengo hija nosotros yegua a nadie a ninguno de nosotros nos dicen el caballo te duele que al general le cojan la parte de atrás si no es a ti porque te duele si el general lo que hacían es gozar con eso el general gozaba con todo eso ay te duele pero si el general gozaba tú estás sufriendo con lo que gozaba el general ay pobrecito tú sufriendo pasando hambre el general bebiendo whisky tomando boca con toroja y gozando con lo que a ti te duele de yegua se escribe con y hija del rey ok los escorpiones son arácnidos bueno los viejos caballeros que basta ya está dando muela aquí de gratis ya yo no voy a entretener a más personas aquí se acabó le estoy dedicando mi tiempo 40 años a españoles comunistas a chilenos comunistas resentidos mi tiempo vale oro no se lo voy a regalar a más nadie voy a partir de ahora me voy a dedicar a mi familia calvildo maestro tengo me voy hasta mañana hay hablado caca está bien ahí tienen una suscripción los verdaderos patriotas cuando abran el canal mañana suscríbanse compren una suscripción de 5.99 de 9.99 al mes nos hace falta plata para luchar me decía Doré Páez me decía decía Margaret Thatcher que el peor enemigo del comunismo es la realidad al final toda esta gente todos estos chilenos comunistas yo te deseo chilena comunista si estás por ahí que vayas a Cuba te empates con un negrón de esos que tenga una mandarria grande y que el tipo te penetre sin condón para que te haga un par de negritos te los lleve para Chile o enamorada vengas para Cuba porque cuando los dos negritos aquellos lagañosos con los ojos colorados una mezcla de un jabado chileno con cubano abran la boca y pidan leche usted vaya y le diga yo soy militante comunista y le diga no tenemos leche aquí no hay leche compañera no trajo leche de Chile ah bueno pues mire bueno resuélvanme un poquito de azúcar para hacerle un agua compañera no tenemos leche de azúcar tampoco estaba bloqueado pero esta no era la azucarera del mundo si compañera pero las medidas del bloqueo la ley Torricelli como usted sabe compañera las Elburton y todas estas cosas bueno 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 un pedazo de pan compañera no tenemos pan no hay harina tampoco pero ayer yo oí que llegó la harina así pero no hay corriente compañera chilena sabemos de su militancia sabemos que usted odia Pinochet y ama al comandante pero mire compañera no hay petróleo para traer la harina pero ya oí que la trajeron si pero compañera no hay corriente para prender los hornos si pero ya si pero ya vino la corriente si pero no hay aceite compañera pero ya y usted va y trae el aceite si pero ahora no hay sal compañera bueno pero mire tome la sal si pero compañera no hay levadura bueno ya lo tiene todo si pero ahora el panadero le llegó el parón y se fue ayer en un vuelo de United Airlines o de Philly y votó el carnet de la juventud del partido se cagó en toda esa pringa y se fue huyendo para allá para la tierra de la gusanera porque dice que no hay quien se lo meta ¿eh? esto es lo que yo le deseo para usted que cuando le llegue el periodo y ve la regla no no tenga nada que ponerse en la panocha y se le pele cuando se ponga un pedazo de mezclilla en la crica para que se le cocine en la crica para que usted vea que en el comunismo ni la crica está a salvo nada nos vemos mañana caballero los quiero mucho hasta mañana oscar corazón oscarito oscarito llegaste tarde no sé quién es el cerebro de los grillos quién es Omar no el que no le convenga así que no venga más a esta directa no me acuerdo la comunista chilena aquella que estuvo 15 días en Cuba a votar ay mándenos mándenos a buscar 15 días sin agua no hay corriente no hay pasta no hay nada para asiarse no hay jabón necesitan un tipo inteligente como mi ley no creo tenemos gente muy inteligente hasta mañana caballero viva la libertad carajo yo yo sí y yo